Cacelerón, Cacelerón Cacelerón, Cacelerón Que acelero, ay, 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 que acelero Acerca ese muchacho cuando el ritmo ya llegó Resistirlo, aguantar yo, soy lleno de mucho sabor Y me levanto en mi frente a la bala para sentir Resistirlo de su pareja y así me levanta bien Que acelero, que acelero, que acelero Que acelero, que acelero Que acelero, que acelero Ay, 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 que acelero Que acelero, que acelero, 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 que acelero Acelerense mis cuates, no se atenen por favor Que se siente gran contento después de este acelero No le busquen más y vengan que la van a pasar bien Busquen donde su pareja y acelerenla también Que acelero, que acelero, que acelero Que acelero, que acelero, que acelero Que acelero, que acelero, que acelero Fui, 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 fui Fui, 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 fui ¡Gracias! Música Música